Vamos a dar inicio entonces al panel Paz y Democracia, las voces de los Nobeles de Paz. Bienvenidos al panel Paz y Democracia, las voces de los premios Nobel de Paz, en el que se va a discutir la gobernabilidad democrática en las sociedades modernas. Invito a que permanezcan allí los siguientes invitados. Lech Valesa, de Polonia, Oscar Arias Sánchez, de Costa Rica, Rigoberta Menchú Tum, de Guatemala, José Ramos Horta, de Timor Oriental, Jody Williams, de los Estados Unidos, el señor David Trimble, de Irlanda del Norte, Shirin Evadi, de Irán, Mohamed ElBaradei, de Egipto, Tawakol Carman, de Yemen, Leymah Bowe, de Liberia, Kailash Satatiati, de India, y el señor Juan Manuel Santos, presidente de Colombia. También invitamos a continuación al señor Shlomo Benhamí, vicepresidente del Centro Internacional de Toledo para la Paz, y excanciller de Israel, a quien invitamos a tomar su lugar en el escenario como moderador de este panel. Sin más preámbulo, damos inicio a este primer panel de la Cumbre Mundial de Premios Nobel de Paz. Gracias. 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 Por favor, les pedimos a los asistentes, respetemos el orden de esta cumbre, está iniciando, quienes tengan que salir háganlo ya o quieran salir, pero por favor les pedimos a las personas que ocupen sus asientos que vamos a iniciar de inmediato el primer panel de esta cumbre mundial de premio Nobel de Paz. Les agradezco a las personas que están aquí, que se retiren o se sienten cuando antes para iniciar este panel. Muchas gracias. Soy gringa. Estoy seguro de que también será una inspiración para todos nosotros. Esta sesión discutirá los retos de la gobernabilidad democrática en los diversos países y regiones. La idea es ligar esa pregunta de la gobernabilidad a la capacidad de las sociedades y los gobiernos a involucrarse en la construcción de paz. Tenemos un problema admitido de gobernabilidad también internacional. En las naciones entre guerras saben que después de la Segunda Guerra Mundial se generó una serie de divisiones. Hoy se generaron una serie de divisiones. Hoy es un día en el que el sistema liberal global que surgió de esta guerra fría se está haciendo desafiado, generando tendencias de autocracia. Estábamos nuevamente enfrentados a encontrar una solución al problema de sustituir la ley por la fuerza en todos los temas internacionales. Cada uno de ustedes ha encontrado la forma en su esfera, en particular de actividad. La de ustedes es una experiencia realmente valiosa para compartir. Ahora, el número de panelistas, que son 12, les vamos a permitir a cada uno hacer una introducción de cinco minuticos. Y como cada uno de los panelistas viene de una región diferente, pues me tomé la libertad de sugerir que el enfoque podría ser enriquecedor para las perspectivas que se presentan en nuestra reunión. Esto no significa que los comentarios y los comentarios más allá de la región no se puedan hacer. Preferiblemente los panelistas hablarán de los temas que son más cercanos a sus preocupaciones y como tal que pertenecen a su propio reconocimiento de su Nobel. El primero será el presidente Santos, el primero en abril. La sesión sugirió que su introducción sería corta. Al final de la ronda de presentaciones, tomará la palabra nuevamente para discutir brevemente con otros laureados las lecciones de este proceso de paz en Colombia. Presidente Santos, la palabra es suya. Muchas gracias, profesor Shlomo Benamí. Como usted dijo, voy a ser muy breve. Ya hice uso de la palabra. Y usted me preguntaba, ¿cuáles son las lecciones que yo creo pueden perdurar en el tiempo que deja el proceso de paz colombiano? ¿O qué es particular de este proceso? ¿Qué podríamos destacar como algo sui generis en el proceso? Yo simplemente voy a referirme a tres puntos que creo que son originales y que pueden ser un buen precedente para futuros conflictos que deben resolverse en una mesa de negociación. El primero lo mencioné en mis palabras, el hecho de haber escogido que las víctimas fueran la solución del conflicto, el centro de la negociación. Eso nos mantuvo todos estos años centrados, siempre teniendo los derechos de las víctimas, el derecho a la verdad, la conformación de una comisión de la verdad, el derecho a la justicia, la justicia transicional, el derecho a la no repetición y el derecho a la reparación, en donde en el caso colombiano se comenzó inclusive antes de haber firmado cualquier acuerdo. Nosotros comenzamos desde el 2012 a reparar víctimas con un criterio muy sencillo, que habían tantas víctimas, tantas heridas abiertas, que si no comenzábamos de inmediato nos íbamos a demorar demasiado tiempo. Como decía Mao, si la caminata es de mil kilómetros, pues entonces comencemos ya. Y comenzamos en el 2012 y hoy llevamos más de 680 mil víctimas reparadas físicamente. Y eso ayudó muchísimo a darle legitimidad al proceso. De manera que esa es una parte fundamental que creo que nos sirvió mucho y puede ser ejemplo para otros conflictos. Un segundo tema es la justicia transicional, la forma como lo hicimos. Es la primera vez que en un conflicto armado el sistema especial de justicia se negocia entre las dos partes, no se impone desde afuera. Es un sistema negociado entre las dos partes y algo también muy subgéneris. Se negocia una justicia para someterse a ella. Eso es muy original. Creo que el propio sistema, el esquema de justicia contiene elementos también muy particulares, muy creativos. Dice muchos analistas que realmente la aplicación de esa justicia es el verdadero reflejo del espíritu del Tratado de Roma. Donde se logra justicia, pero al mismo tiempo se logra paz. Y aquí hay un gran desafío. En Colombia, como en muchas partes del mundo, la gente está acostumbrada al concepto de una justicia punitiva, casi que vengativa. El concepto de la justicia transicional es más reparadora y restauradora. A muchos les queda difícil entender esa diferencia y aceptarla, pero es necesaria sobre todo en una justicia transicional. Y el tercer elemento que diría que es también original es el capítulo de género, que no significa nada diferente a darle a las mujeres una garantía de sus derechos. Las mujeres en los conflictos resultan más víctimas que las víctimas y garantizar sus derechos en forma especial. Y que haya un capítulo dedicado a ese tema también hace que este acuerdo sea sugerido. Gracias. Aquí, profesor Islomo, paro porque creo que el tiempo apremia y después tendremos oportunidad de discutir varios de esos temas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.